Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Miembros del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, sede Encarnación, se reunieron en la mañana de este martes con el gobernador del departamento de Itapúa, abogado Juan Alberto Schmalco, a fin de pedir su apoyo para hacer realidad el gran clamor que hace varios años vienen pidiendo, el cual es poder contar con un cuartel propio. Como ya decía en un principio, aquí falta una voluntad política. Lo que cuestionamos también es la atención que otras instituciones deportivas, llámese cualquier institución deportiva o otros, tengan la atención mucho más rápida que nosotros, esperando hace 10 años. Otras instituciones en dos o tres meses tuvieron respuesta por parte de la entidad, no solamente en el lugar edilicio, sino que en la construcción también. Entonces, ese sentido de ver esa situación no nos molesta mucho por una cuestión de que el plantel voluntariado arriesga a la vida, pierde su tiempo en cierta manera de decir, bueno, algunos ni siquiera estudian por tratar de cubrir ese servicio. Hay que recordar que los bomberos voluntarios, llámese a nivel nacional, está supliendo una falencia del Estado. El Estado está comprometido a garantizar no solamente la seguridad, la salud, y dentro de la seguridad se amplía lo que es la atención a accidentados, incendios, rescate. Entonces, esperemos que la buena predisposición del señor director pueda tener respuesta, pueda realmente dar una solución, pero como iba diciendo, el objetivo nuestro es que la entidad ya ponga la voluntad y que pueda cubrir ese convenio que lleva ya hace más de 10 años. ¿El 31 sale de los cabos de Estado? Nosotros tenemos que salir antes del siguiente mes para que no, digamos, por un mes más de alquiler. La respuesta ofrecida por el director de la TIDA Binacional de Sinetánica, Nor Duarte Frutos, es de desembolsar 96 millones de guaraníes correspondientes a la deuda por el pago del predio alquilado desde el 2016. Pero los bomberos voluntarios piden materializar el contrato para la construcción edilicia de un cuartel propio.